¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la hacha suena? Bueno, buenos días a todos. Pues afrontamos una semana importante para nosotros, después de un partido con muy malas sensaciones en Badajoz. Y bueno, la verdad es que el equipo está herido, por decirlo de alguna manera, un poco tocado anímicamente. Y bueno, queremos sobre todo recomponernos de nuevo y buscar otra vez esas sensaciones competitivas que el otro día no podemos tener. Me parece... Me da un poco de rabia porque siempre tengo el mensaje de que para mí el día a día y la semana y la calidad de entrenamientos tiene que ser el camino, porque estoy convencido de que al final eso te acerca mucho más a la victoria y a tener calidad competitiva el fin de semana. Y es verdad que durante la semana lo estamos haciendo y ya no van ni una ni dos, sino tres veces que no competimos absolutamente nada en el partido. que parece que jugamos sin energía y parece que el equipo muestra una cara totalmente diferente a la que se comporta en el día a día y bueno, pues al final con mucha rabia y con muchas ganas de un poco de resarcirnos de eso y yo creo que todo el equipo está con muchas ganas. Es verdad que el equipo va a reaccionar como si estuviese herido porque lo está. Entonces creo que ahí tenemos una buena manera de poder recuperar sensaciones aquí en casa jugando contra un equipo que nos ha puesto las cosas muy complicadas en la primera vuelta, que ganamos sobre la bocina y que realmente fue un partido que pudo caer para cualquier lado. Y bueno, pues un poco seguir nuestra idea, seguir dando la máxima calidad durante la semana en el día a día y sobre todo convencidos de que esa va a ser la manera en la que vamos a poder competir seguro el domingo de tú a tú a un equipo que viene también con mucha necesidad de victoria, de competir y que nos tendrá ganas y que seguro que no nos va a poner las cosas fáciles ni nosotros a ellos. Entonces, bueno, pues todo el mundo con muchas ganas de volver. De momento espero, si todos los test a nivel COVID dan buenas noticias, espero contar con todo el mundo. Tenemos a Edu Recio que está un poco tocado, Carlos Moñino recuperándose del positivo que dio la semana pasada y de momento, yo os digo, si mañana todos los resultados son buenos, pues estaremos los 12 para competir el domingo y deseando tener buenas sensaciones y jugar nuestro mejor básquet. ¡Gracias!